hola a todos soy Teja y bienvenidos de nuevo al canal 8 DURS 8 DURS bueno el nombre es complicado 8 DURS Arum Afterline Adventure un juego muy chulo muy muy chulo ya lo veréis ahora tiene un diseño artístico sencillamente espectacular vamos a la página de la tienda antes de nada ya sabéis no agradecer están haciendo un directo del juego ahora agradecer a la gente de ROTRES STUDIO y al editor Neowith que muchas gracias por esa key y nada que tenéis un juegazo pero juegazo en toda regla haciendo una retransmisión con careta interesante me la apunto esa para el futuro yo también retransmisiones así con careta venga vamos a darle caña ahora veréis el juego está muy muy guapo por cierto aprovecho para recordar que estamos en directo todas las tardes en tuit o casi todas grabando series probando juegos random y más cosillas que hacemos por allí tenéis enlace de la descripción y bueno no me enrollo más lo probando es un poquito por encima lo juega muy bien con mando está también en castellano empezar esta vamos a eliminar la partida y empezamos una de nuevo normal teoría es una especie de modo fácil no es una jugada más sencilla ponemos normal para jugadores experimentados en los juegos de acción de desplazamiento lateral claro pues nosotros venga se va con la historia así muy gráfica hay un poquito de texto pero muy poquito prácticamente todos son cinemáticas así muy guapas voy a buscar a esos dos y que le lleve eso no parece que esté muy muy contenta con eso pero se ve que ya lo han hecho más veces porque tienen varios cascabeles aunque sea de mala gana tendrán que llevarla a donde toque y es aquí medio de la nada y no va por culo KARONTE Karonte es el es el que 論te es el que maneja la barca que lleva la tierra de los muertos ¿Ya nos podemos mover ya? ¿Qué haces aquí? ¿Buscas a tu padre? La muerte es inevitable. Este no es un buen lugar para ti. Así que puedes volver al lugar del que te perteneces. ¿Pedir ayuda o silencio? Silencio. El incórdio del polvatorio está lleno de espectros. Si no quieres morir, llévate esto. Pues no tengo prisa. Ahí te quedas. Vamos a ver cómo ha cambiado ahora. Mira, hasta la mirada la ha cambiado. Pulsar para saltar. Mantén. A para saltar más alto. Hecho. Pulsar X para atacar. Pulsar varias veces X para realizar un combo. Cada arma tiene su propio combo de ataque. Algunos ataques impliquen más daño. Es una guadaña lo que lleva, ¿no? No me parecía que el tipo le hubiese dejado una guadaña, pero bueno. Usar cuando tengas poca salud para restaurar puntos de salud con pociones. Me parece bien. Abajo y saltar para bajar plataformas. El control es el típico control estándar de todos los Metroidvania. Muy bien. Lo que encontramos por aquí. Porque después de hablar con la rana esta, ya no he probado más. Así que a partir de esta escena... No conozco nada ya, ¿eh? Vamos juntos. Venga. Me gusta para abrir el mapa. Puedes pasar rodando. Ahí, vale. Ponte delante. Vale, vale. Me parecía más chungo y dieron un matadillo. A ver algo aquí, ¿o qué es? Es un matadillo gordiente y parecía algo más chungo. Y por aquí, ¿habrá algo? El camino tiene que haber algo claro. Mejor por arriba, ¿no? Yo creo que sí. Ahora... Bueno. Un jefe. Y sin pociones, que las hemos gastado todas. Al asunto. Mirtli. Vaya hostiazo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Pues nada. Por eso había una cosa de salvar ahí. No. Qué práctico y qué útil. ¡Ay! ¿Las tres potencias nos las han dado ahora por la cara? Porque yo las gasté todas. ¿Ves cómo nos enfrentamos al idiota este? Porque no tenemos ninguna habilidad. ¿Con la rana? No creo que podamos con la rana. A ver. ¡Toma! ¡Sí, señor! ¡Uf! Ha costado un huevo, pero ha caído, ¿eh? ¡Sí, señor! ¡Ha caído! ¡Uf! A ver qué dice este hombre. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso, ¿eh? Las animaciones están muy guapas. ¿Qué más hay por aquí para hablar? La camarera. Están muy chulas las animaciones, ¿eh? ¡Me encanta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! la partida la viajarás por el purgatorio como una guardián de la muerte provisional y para guardar la partida esta es la que guarda las partidas ¿no? pues no me contesto y guarda la partida campeón guardar y a ver el señor cocodrilo este que dice vale vale ya otro día si eso podemos ir por ahí y podemos ir por aquí también esto se complica por momentos pero bueno yo creo que ya hemos tenido aquí un contacto largo y más que suficiente y sobre todo muy muy satisfactorio el juego está muy muy chulo a nivel artístico a nivel jugable la verdad es que el juego está de lujo me sorprende incluso que han utilizado una paleta de colores tan sencilla con tan poco color y que se vea el juego tan bien responde estupendo a un título muy recomendable y te gustan los metros y vania pues aquí tienes uno de lujo sí señor de lujo el juego está muy muy guapo y bueno gente con esto ya podemos ir despidiendo el vídeo así que como decimos siempre espero que os haya gustado un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo